Conocido el caso, se ha constituido una mesa de trabajo para la protección integral. Estamos sentados en la mesa del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de la Niñez con su sistema de atención de casos, la Defensoría de la Niñez, la Fiscalía que está interviniendo en el caso y también el Ministerio de Educación. La niña está siendo asistida integralmente en conjunto por las instituciones, al igual que su familia. Tenemos un programa de largo alcance para ella, ya que su condición hace que también requiera una atención de salud especializada y por plazo largo, no es simplemente por el hecho del que fue víctima, sino por sus condiciones personales también.